Hola, mi nombre es Rosa Arias y les voy a estar presentando nuestro proyecto final de lo que es la materia de investigación e intervención educativa. Mi equipo está conformado por Andrés, por Manuel y Lucero. Y vamos a comenzar hablando sobre el título de nuestra investigación que es la integración y el ambiente escolar óptimo para el desarrollo del adolescente. Y posterior a esto, vamos a hablar sobre la selección de la institución. Y es que esta secundaria se escogió porque anteriormente habíamos trabajado en la institución dando diversos talleres y por lo cual ya teníamos como que cierto conocimiento de la problemática que se da en los jóvenes. Sabemos que estos chicos están en un proceso de desarrollo, en una nueva etapa, se están autoconociendo, pero también miramos una problemática en la secundaria en la que faltan muchísimo los maestros, ya que tienen pues conductas agresivas y conductas de falta de respeto. Entonces, los valores muy importantes también hay en lo que pudimos notar en nuestras experiencias que habíamos tenido. Y por eso decidimos nosotros trabajar en lo que fue esta secundaria para indagar el porqué, para conocer más. Aparte que también ya habíamos llevado la materia de dinámica de grupos, entonces ya teníamos como algunas bases para trabajar más esta problemática. El contexto educativo es que se encuentra ubicada en la colonia Otayla Mesa, avenida Alejandro Gómez. Y junto a esta secundaria podemos ver o podemos conocer que se encuentra la preparatoria CBX número 116 y cruzando está el boulevard Alberto Limoncadilla y junto a este está el Instituto Tecnológico de Titán. Hola, yo voy a continuar hablándoles sobre la problemática. Nosotros buscamos mejorar las relaciones entre los compañeros del grupo primero doble D, así como reforzar los valores dentro del grupo y la convivencia por medio de diferentes técnicas de integración y sensibilización que más adelante vamos a comentarles. Debido a que encontramos como principal problema o deficiencia sus relaciones como grupo, hay muchos subgrupos y existe mucha desintegración grupal por parte de este grupo primero doble D. Y los medios por los cuales detectamos esta problemática y por los cuales recopilamos toda la información necesaria para nuestra intervención fueron mediante entrevistas a la prefecta, que es la que tiene más contacto con el grupo ya que es la que siempre se encarga de estar con ellos cuando no hay un maestro o de llamarles por cualquier cosa que necesiten. Entrevistamos también a dos alumnos, los cuales nos dieron como mucha información sobre cómo se sentían dentro del grupo y también cómo se sentían con sus compañeros, cómo percibían ellos el grupo y mediante observación. También nosotros fuimos a observar a este grupo cómo se comportaba y cómo se desenvolvía y pudimos notar pues que sus relaciones sí están muy separadas, todavía no tienen una convivencia muy sana. Bueno, no tenían una convivencia muy completa. En nuestro marco teórico nosotros utilizamos a Vygotsky porque él comenta que somos seres sociales por naturaleza, pero hay una reacción positiva o negativa que repercute en la vida del individuo de acuerdo al ambiente en el que está sometido constantemente. Vygotsky comenta y sostiene que nuestras funciones mentales y nuestros logros, específicamente humanos, tienen origen en nuestras relaciones sociales y considera indispensable para el desarrollo cognitivo del individuo la colaboración del grupo. Antes de iniciar nuestras planeaciones, el equipo se dio la tarea de ir a observar al grupo para así poder darnos una idea de qué sesiones implementar más adelante. Después iniciamos con una técnica de presentación, la cual es nombrada a la mano, ya que en esta los alumnos iban a escribir en una de sus dedos una pregunta. Por ejemplo, en la primera iban a poner su nombre completo, después cómo les gusta que le digan, en el tercero iban a poner un pasatiempo favorito, en el cuarto cuántos años tienen y en el quinto iba a ser una pregunta hacia los docentes. Esa pregunta no se podía repetir, así que si un alumno ya había hecho la misma pregunta, tenía que cambiarla para que no se repitiera. Esta técnica nos ayuda a ver qué tanto se conocían los alumnos entre ellos y también nos ayudaba a nosotros a conocernos como equipo, ya que como era la primera vez que teníamos este tipo de sesiones juntos, nos ayudó a conocernos un poco más. Igual también las preguntas sobre los pasatiempos favoritos de ellos nos iban a hablar un poco más de los alumnos y la pregunta que nos harían hacia nosotros, nos iba a ayudar para ver qué grado de mentalidad tenía el adolescente. Por eso es que decidimos usar esta técnica de presentación. La sesión llamada el cartero consistió en una actividad donde los profesores les damos la indicación de el cartero trae una carta para todo aquel que tenga, por ejemplo, lentes. Y todas las personas que tuvieran lentes tenían que pararse y correr hacia atrás del salón. El último que llegara debía contestar una pregunta hecha por nosotros y sus compañeros. Por ejemplo, ¿cuál es tu actividad favorita? Y en la sesión del árbol de cualidades tenían que escribir en una hoja blanca su nombre y pasarla para que sus compañeros escribieran la cualidad que veían en ellos. En nuestra siguiente sesión nosotros usamos una técnica llamada infografía. En esta los alumnos iban a apuntar en una hoja sus cualidades, características o algo de ellos que quisiera que se identificaran mucho con los demás de los compañeros. Esto nos iba a ayudar a que los jóvenes identificaran a su compañero. Si es que lo conocían, si no lo conocían, pues nos íbamos a dar cuenta de cuáles son los jóvenes que tenían un poco más de relación con el grupo. Ya que al terminar de apuntar las características y cualidades nos iban a pasar nosotros los docentes y nosotros íbamos a hoja por hoja, íbamos a ir nombrando las cualidades, las características y así ellos tenían que adivinar qué compañero era. Nos dimos cuenta de que a muy pocos jóvenes era fácil de identificarse y a otros de plano pues no, eso hablaba de que el grupo no tenía muy buena comunicación, el grupo no se conocían muy bien los chavos. Nos dimos cuenta de los chavos que se burlaban de sus demás compañeros, los cuales estaban muy integrados a un grupito del salón y que a ellos no causaban burlas, pero a los otros compañeros de los cuales no se llevaban muy bien con los demás, eran a los cuales, pues digamos, agredir un poco más verbalmente. En nuestra siguiente sesión usamos una técnica que se llama el barco se hunde, esta técnica consistía en reunir a todo el salón de pie para así poder jugar con ellos, nosotros íbamos a decir el barco se hunde en número D y digamos que si digo número 4, se iban a juntar en equipo de 4 y los que no encontraran equipo se iban a ir saliendo poco a poco. La técnica estuvo muy padre, los chavos colaboraron mucho y cada vez que iba quedando menos, pues no les importaba si eran amigos o no, ellos trataban de tratar de hacer los equipos para no salir del juego. Entonces, pues ahí encontramos lo que es el trabajo en equipo y que cada persona, pues poco a poco va a ir necesitando de alguien más estar. Este tema se les explicó a los chavos al final de la sesión, ya que pues había varios de ellos que no se hablaban, varios de ellos que tal vez no se comunicaban muy bien y en esta sesión, pues tuvieron que hacerse equipo para no salir del juego y eso fue algo que entendieron muy bien y pues nosotros les recalcamos que no siempre las cosas las puede hacer uno mismo, siempre vamos a ocupar de alguien más y si en esta ocasión no le hablamos al compañero, no lo tratamos de una manera, vaya que sea un amigo, pero siempre cuando podemos ayudarlo o puede ayudarnos a nosotros, pues se puede mejorar la dinámica grupal y el ambiente del salón puede ser mucho más o menos. En la sesión de roleplay realizamos equipos dentro del grupo y les repartimos a cada uno una temática diferente, podría ser por ejemplo acoso escolar, bullying, maltrato infantil o cosas así relacionadas con problemáticas que se pueden presentar dentro del aula y los demás equipos tenían que adivinar la problemática que se estaba escenificando enfrente. Posteriormente realizamos una sesión en donde se trabajó el área matemática de los alumnos, la nombramos los números, pasábamos al frente y poníamos un problema matemático, ya podría ser una división, multiplicación, suma, resta y a los jóvenes se les repartieron hojas con números y ellos tenían que pasar, por ejemplo si era un número de tres dígitos tenían que pasar tres miembros del equipo a formar el número completo con sus números se necesitan. Nuestros resultados de la intervención, cada una de las técnicas que realizamos fue basado en las necesidades que nosotros íbamos notando sesión tras sesión y posteriormente juntábamos todas esas necesidades y logramos obtener una dinámica en la cual podríamos cubrir esas necesidades del grupo, por lo cual vimos al final que los jóvenes se encontraban más integrados, socializaban más y fue una intervención que yo creo que cumplió sus objetivos. Y pues esto es todo por nuestra parte, muchas gracias.